Amigos del diario El Tribuno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Nos encontramos acá en la planta editorial, en la redacción, porque tenemos el gusto de recibir se podría decir a una youtuber de la costura, una influencer de la costura que le apasiona enseñar sobre sus saberes y la tenemos acá con nosotros Ella es Fabiana Marquezini. Fabiana, ¿cómo estás? Buenos días Buenos días, Fátima. Un gusto, un placer, impactada con todo lo que tienen acá al entrar al diario Así que bueno, muy contenta de Salta y de poder compartir este momento Bueno, empecemos hablando de vos y de tu profesión, ¿no? Amante de la costura, te ayornaste a lo que son las nuevas plataformas y ahí experimentás lo lindo de enseñar, que es lo que te gusta mucho también hacer Claro, exacto. La parte de la pedagogía es obviamente mi pasión poder transmitir, que la gente lo entienda, lo interprete y que lo copie Eso es lo que más me gusta, que vos puedas mostrar algo y que a la gente le guste tanto que hace lo mismo es increíble, la verdad que es muy lindo Y sí, lo que dijiste de ayudarme con la plataforma sí fue difícil porque yo empecé con más de 50 años pero más allá de mi edad, porque no voy a meter a todo el mundo en la misma bolsa me cuestan a mí, el tema de las redes sociales me costó mucho Yo no soy muy hábil en eso y bueno, tuve que ir aprendiendo y llega un momento, ahora ha llegado, que por suerte edito todo, hago todo y estoy conforme haciéndolo porque sé dónde tengo que hacer Zoom dónde acelerar que no es tan importante Así que bueno, por ahora voy a seguir así mientras pueda, mientras el tiempo me dé que me consume mucho, obviamente pero hasta ahora apasionante aprendiendo redes nuevas todo lo que, técnicas nuevas pero bueno, vamos paso a paso Bien, leyendo un poco, había leído un poco la gacetilla podríamos hacer una comparación de que esta introducción a las redes sociales a las plataformas de alguna manera es curioseando manoteando de la misma manera como empezaste también con la costura que es aprendiendo, viendo Exacto, todo lo que es cuando a uno algo le interesa el hacerlo en forma repetitiva hace que se vaya perfeccionando la primera vez, obviamente, la mayoría de las cosas no salen como uno quisiera otra sí, uno tiene suerte y le va muy bien o es muy habilidoso pero bueno, esto que hablábamos de la repetición insistir si es que te gusta se logra, no solo, bueno, como estuvimos hablando en las redes sociales sino en esto que es la costura las manualidades, los reciclados la decoración de la casa con telas son tantas, es tanto el abanico que uno puede abarcar con esto que si tienen una pizca de interés se logra seguro porque hay videos en YouTube tengo videos más de 500 así que bueno, a algunos les tiene que gustar en toda esa cantidad de videos para principiantes, para un poquito más expertos pero todos van a partir de figuras geométricas simples todos, o sea, te digo, hace un círculo y a partir de ahí, bueno, con tus medidas que ese no es un detalle menor todas las prendas en el canal de YouTube están explicadas para que cada uno se lo haga con su medida se acabó, no me entra, me queda chico me queda grande, no encuentro el color porque acá se lo pueden hacer directamente con lo que quieran y para quien quieran Ay, eso nos habíamos olvidado de recalcar un dato no menor y es que Fabi tiene más de 700.000 suscriptores en YouTube más de 80.000 seguidores en Instagram ya te instalaste como una verdadera influencer de la costura con muchas vistas en las plataformas ahora también implementando lo que es Twitch una plataforma de streaming que últimamente está siendo muy demandada y me imagino que en este abanico como vos decías de propuestas que haces ¿cuál es la que vos observás que más se visualiza que más se consume? ¿cuál es el contenido que a vos más te gusta hacer? El que más se consume hoy en día es Instagram porque es rapidito son videos de menos de un minuto pero la lógica es que quien tenga interés en esa prenda en particular en ese proyecto y va a tener que ir a YouTube porque en YouTube está explicado con el tiempo que se merece hay proyectos que tienen 50 minutos de duración pero lo necesitan para poder llegar al objetivo hay otros que no que 5 minutos pero en Instagram eso no se puede hacer o sí en la historia yo puedo subir una foto en una historia de un pijama y después está el enlace y te vas al video explicativo así que quien quiera y tenga tiempo y tenga interés en aprender YouTube es mejor ahora en la actualidad y lo que es muy lindo bien lo dijiste Twitch que es el stream bueno yo sé que esto marea a un montón de gente se lo hago simple es hacer en vivo en una nueva plataforma está YouTube está esto otro te tenés que como bueno ir a cualquiera de los dos y es en vivo eso es lindísimo porque en vivo uno vive otra situación con la gente que escribe en el momento las preguntas son en el instante si bien yo obviamente en YouTube contesto por supuesto leo todo tranquila acá es en el momento entonces me gusta también mucho más es decir que cada una tiene lo suyo querés aprender bien y con tiempo YouTube querés ver un resumito bueno vamos a Instagram y en Twitch tenemos los vivos así que bueno es de todo un poquito pero mi corazón está en YouTube sí 700 mil como dijiste un poco más sí bien seguramente es claro que ya al tener muchos seguidores en las plataformas ya creaste una comunidad ya tenés un público específico que consume tu contenido de costura y moldería y ahí preguntarte ¿cuál ves vos? ¿cuáles son? ¿qué clases de videos son los que se consumen más? ¿se consume más? ¿haciendo qué tipo de costura? ¿moldes? la realidad es que yo pensé que era indumentaria empecé con esa idea digo listo todo el mundo va a poder tener con esta técnica medio que he inventado de moldería su prenda pero en realidad la gente te va guiando y quiere decorar su hogar hoy en día por ejemplo los sillones que tenés que tal vez es un poquitito viejo en el color o en la forma se usa mucho la funda muy clara entonces ¿cómo hacer la funda? ¿cómo hacer almohadones para decorar? eso también tiene mucho interés y otra cosa que tiene mucho interés son los reciclados eso ni hablar eso ni hablar porque con una prenda que uno tenga que ya no te entra se manchó te la regalaron bueno uno puede convertirla en otra cosa o customizarla es decir agregarle algo podés pintarla con pintura para tela agregarle apliques bordados la mancha bueno tantas cosas con la bandina que te queda ahí medio extraño muchas posibilidades para hacerlo es decir tenés la parte de indumentaria la parte de decoración la parte de reciclado y no nos olvidemos las manualidades hay manualidades también y todo esto hace que uno esté divertido aprendiendo y haciendo ahí le iba a preguntar cuál es el video más visto que tiene usted en su canal porque también sabemos ha tenido un paso por la televisión por utilísima y ahí también ha conseguido muchas visualizaciones pero el contenido creado por usted cuál es el más visto no me fijo hace bastante pero creo y que debe seguir en el top que es uno que se llama 10 trucos de costura son obviamente tips para poder realizar no es una prenda no es un proyecto en sí son pequeñas ideas que te pueden servir en todo el resto de la vida de costura ese sí tiene bastante pero hay muchos de muchas visualizaciones de más de 3 millones yo lo digo y no lo puedo creer no lo puedo creer es mucho es mucho así que bueno es fascinante y no solo lo ve la gente de habla hispana también de otros idiomas que con flechitas y bueno medidas que voy poniendo lo pueden interpretar y por lo menos me lo ponen y me lo escriben así que creo que así también puede ser pero ese de los 10 trucos es el número 1 entonces Gracias por ver el video